Un turista alemán y dos niñas egipcias murieron en el derrumbe de un edificio de cuatro pisos en un barrio residencial de Luxor, en Egipto, el martes por la noche. Al menos otras 13 personas resultaron heridas, entre ellas un turista alemán, quien se encontraba junto a la turista alemana fallecida, ambos pasaban frente al edificio cuando se derrumbó. El residente de Luxor, Omar Taleb, dijo que se dirigía a un partido de fútbol cuando vio que el edificio se había derrumbado. Estábamos jugando al fútbol y luego fuimos a la mezquita para rezar y cuando terminamos de rezar nos dirigíamos a ver un partido de fútbol y de repente había polvo por todas partes y vimos que el edificio se había derrumbado. Solo oímos un gran ruido. La calle del derrumbe fue acordonada y una excavadora levantaba y recogía los escombros mientras los residentes del barrio miraban lo ocurrido. Anne-Marie García, Associated Press.